Hola que tal amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Raquel Arbaje dice que hombres no han sido atacados con ácido del diablo. La primera dama de la república, Raquel Arbaje, dijo hoy que el ácido del diablo no ha sido usado en ataques contra hombres y abogó para que se penalice la comercialización en el país. Señores, desgracian la vida de una mujer, en el hombre no se ha visto. El COE eleva a nueve provincias en alerta ante posibles inundaciones por Baguada. Accidente deja a tres muertos y un herido en circunvalación de Santo Domingo. En las globales, la ONU pide plan protector para los migrantes haitianos. En espectáculos, ilegales regresa a escenarios con nuevo tour. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por referirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!